La verdad es que estoy muy contento, se ve que estamos haciendo las cosas bien, tuvimos un buen mes tanto el club como yo y bueno, se ve recompensado con este trofeo. Sentirme como si fuera mi casa, que aunque ya lo es, como digo yo, es como si fuera mi segunda casa, pues bueno, aquí se me quiere, me siento muy feliz y bueno, tengo la confianza tanto del cuerpo técnico, de mis compañeros y de la afición que es muy importante para mí. Estamos jugando competiciones europeas también y bueno, eso a veces resta un poco de, igual no de presión en la liga, pero sí descentrarse un poco y bueno, creo que la temporada no la comenzamos de la mejor manera posible con, con tres derrotas seguidas y es cierto que jugamos contra el Real Madrid y contra el Atlético, pero bueno, el equipo ha ido pues eh, increstando, partido a partido haciendo lo mejor y bueno, creo que ahora mismo estamos bien situados en la tabla y bueno, quedar entre los diez primeros creo que sería un buen logro para el club. Quizás sean de los partidos más especiales cuando sale el calendario, son los partidos de los que más te fijas también con Real Madrid, con, con los grandes más con, con el derbi, bueno, pues eh, ha sido una explosión de júbilo poder marcarle a estos dos buenos equipos, sobre todo lo que significa no solo para mí sino también para el club, claro. A mi familia, a mi novia, dedicárselo también a, a mi hijo que va a cumplir cinco meses este mes y bueno, también como dije anteriormente, a toda la afición porque creo que gracias a ellos este premio también lo, lo puedo compartir. Gracias al, a la Crucelta de Vigo por todo lo que supone para mí este, este trofeo y también dar las gracias a la afición y que nos siga apoyando hasta el final como lo ha hecho hasta ahora. Un saludo y muchas gracias.